¿Qué onda? Hola, ¿cómo estás? Para describir en una sola palabra tantas, tantas cosas, experiencias, recuerdos, una palabra que describa mi carrera, mi escuela, podría ser... ¿Perdón? Ah, bueno, pues, este... ¿Qué de me quedo con la universidad? Pues... La verdad es que fue la casa de un sinfín de recuerdos, pero más allá de estos recuerdos, creo que la universidad nos pudo... No, borra eso. Fue en una fiesta en Casa de Coen, y bueno, fuimos como muchas personas... Bueno, muchos... Ya, ¿qué onda? Una palabra, este... Ay, no sé... Amistad. Ah, no, bueno, quiero decir dos, o tres, no sé, y pues nada, los amo, amigos. A mi amiga Ale, que desde el primer día de clases estuvimos juntas, y ahora tengo una hermana. Y... Y a todos, muchas gracias. No, eso ya, córtalo. Hasta donde dije Ale, bye. Y ya. Uno de los... Es cierto, no me acuerdo, no sé cuál es mi momento. Espérenme, espérenme, espérenme. El de pollo, cuando quería vomitar. Felicidad. A todos mis amigos, a cada uno de los que están en el CUM, que compartieron conmigo, creo que fue muy padre y una experiencia. Y quiero decir que creo que es muy difícil que una amistad en universidad con presión o con enojos se... El mejor momento de... Yo creo que fue... Haber trabajado con todos mis amigos. Creo que... Fue lo más feliz porque... Trabajamos feliz. Y este... Pues... Se rían. Una gran familia. Ya, güey. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chiquitos? Muchas gracias. ¿Puedo decir eso? Sería mucha jalada, si digas, ¿sí? Léle, hermano. Güey, estoy larguísima, sí. Sí, sí, sí. Sí, por favor. No digo nada, eso le lo hago. Vela, hermano. No, pero sí di, vela, hermano. Por favor. ¿Qué dice? Aquí está, hermano. A ver, güey, más. Pero que se vea chido, ¿sí se vea chido ahí? Más hacia tu cara, güey. ¿Ah, sí? Ajá. Ok. Vuelvo a grabar, le digo, no, no es cierto, te amo, chiquito. Y ya. ¡Ay, sí! Te amo, gordito. Y ya, porque si no, si no lo odio, güey. ¿Va? Solo ponen, te odio yo. No, no. Que formamos una generación increíble. Creo que esta escuela se va a quedar, pues, un poco gris después de que nos vayamos. Entonces, pues, vamos a celebrar. Los quiero. Gracias. 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 Gracias.